Si alguna persona dudaba de que Matthew Van Der Poel no es el fenómeno del momento, pues hoy quedó ratificado y es que con esta, la tercera etapa de la Tirreno Adriático 2021, que se disputó con salida desde Monticiano y llegada hasta Waldo Tadino, 219 kilómetros, Matthew Van Der Poel logró hacer, mejor dicho, una etapa espectacular. Comenzaba el día con una fuga donde teníamos allí en un principio de la etapa, por ejemplo, a Mattia Beis del Androni, Ludwinson del Grupama FDJ, Voivin del Israel of Star of Nations, Tevstra del Total Direct Energy y Mark Padun del Bahrein estaban allí y tenían una ventaja incluso de más de 9 minutos en el kilómetro 70, pero pues la etapa tenía varias ondulaciones una etapa que se veía para hacerse al sprint. La fuga poco a poco se fue reduciendo y fue controlada de una manera espectacular y es que el pelotón empezó a tirar bastante fuerte, la resistencia de ellos duró bastantes kilómetros, estamos hablando de 210 kilómetros en esa fuga todo el día frente a ese viento, frente a esa variza tan fuerte, pero nada, en los últimos dos kilómetros y medio allí fueron cazados, los equipos de estos velocistas empezaron a mostrar todo lo que querían hacer, venían encima en un tren, una manada de lobos como se dice, y es que estaban allí por ejemplo el Alpecin Fénix, que puso a tirar allí a Tim Merlier, el ganador del gran premio de Samin y el gran premio de Montseré además esta manada de lobos tenía por ejemplo allí a Van Aer, teníamos a David Valerini, Greg Van Avermael entre otros pero se metió alguien ahí, un colombiano del Education First, estamos hablando de Sergio Higuita, que se estaba metiendo también en ese sprint se lanzó el líder, contestaba a Van Der Poel, con una potencia que le permitía, pero no tener rival y es que el cuatro veces campeón del mundo de ciclocross y el actual campeón de la Astra de Bianche se ganaría la tercera etapa de esta, la Tirreno Adriático 2021 Matthew Van Der Poel pasaría en la primera posición con un tiempo de 5 horas, 24 minutos y 18 segundos con el mismo tiempo pasaría en segundo lugar Watt Van Aer, tercero David Valerini, cuarto el colombiano Sergio Higuita quinto Greg Van Avermael, sexto Japer Befuitz, séptimo pasaría Iván García Cortina, octavo Taepo Gachar, noveno Gonzalo Serrano décimo Hugo Hoftener la clasificación general nos deja a un Watt Van Aer como líder con un tiempo de 14 horas, 1 minuto con 47 segundos y es que Matthew Van Der Poel está ahí pegadito a 4 segundos, Julián Alaphilippe es tercero a 10 segundos Michael Landa cuarto a 19 segundos, Taepo Gachar es quinto a 20 segundos, sexto Robert Stannard a 20 segundos de igual forma, séptimo Joao Almeida, octavo el colombiano Sergio Higuita que se metió allí en la general noveno Jasper De Boos, décimo Patrick Conrad la etapa número 4, la que vamos a tener mañana, sábado se disputa desde Terni y ahí llega a Pratitivo, 148 kilómetros una jornada de montaña, una jornada con un puerto de categoría especial que es el paso de Campanelle, 13,8 kilómetros al 4,5% de inclinación y una meta allí para llegar a finalizar la carrera con un alto tras ascender a 7 kilómetros al 7% del desnivel en promedio este es el perfil de la etapa, muy fuerte es la etapa número 4, la que vamos a vivir el día de mañana en la Tirreno Adriático 2021 los invitamos aquí en Biciclifos para que se suscriban al canal nos apoyen con un like y sobre todo hagan parte de esta familia ciclística gracias a todos ustedes por ver el resumen, por darles el like y sobre todo por acompañarnos mi nombre es William Porras y para mí es un honor llevarles a ustedes esos resúmenes chao chao y nos vemos entonces mañana con la etapa número 4, una etapa de montaña en la Tirreno Adriático ya en el canal tenemos el resumen también de la París Niza 2021 así que vayan a verlo chao chao amigos, gracias por estar ahí y gracias por hacer parte de esta familia ciclística somos Biciclifos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!